Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si has llegado a este videotutorial es porque no sabes el porqué, pero has activado las teclas filtro. ¿Qué son las teclas filtro? Pues una manera que tiene Windows de protegerse activando esta opción para que cuando empieces a escribir se escuche un petido pi, 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 pi y no te dejes escribir en el teclado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se activan las teclas filtro, como norma general suele salir esta pantalla que tenéis aquí. Lo que pasa que por defecto suele estar muchas veces en el sí. Entonces si le damos a desactivar las teclas filtro y le damos a sí, pues se activará y se nos bloqueará literalmente el teclado. Y no sabremos cómo se soluciona esto, si tenemos el teclado roto y cómo se arregla. Bueno, pues es muy sencillo. Las teclas filtro es una manera que tiene Windows de bloquear el teclado. Esto es muy efectivo. Por ejemplo, si tenemos niños cerca, lo podemos activar y da igual lo que escriban, no se va a escribir absolutamente nada. El problema es eso, que si activan, si pulsamos, tal y como podéis ver aquí, 8 segundos la tecla Shift derecha. ¿Qué es la tecla Shift derecha? Pues la tecla que está justo debajo de la tecla Enter, que es la que usamos para poner las mayúsculas. Imagínate que tú estás escribiendo un texto y tienes que darle a la tecla Shift más la tecla que queremos poner la mayúscula. Entonces, si nos demoramos mucho tiempo, concretamente 8 segundos, aparecerá este cartel de se activan las teclas filtro. Las teclas filtro le permiten pasar por alto las pulsaciones breves o repetidas de tecla, al tiempo que reduce la velocidad de repetición del teclado. Esto es muy efectivo si tenemos niños cerca y no queremos que nos escriban. Pero claro, el problema es que, como he dicho antes, que tú puedes estar escribiendo la mayúscula, lo dejas un rato pulsado y se te activa. Y por defecto, si está en el sí, le dará sin querer. Aquí así se te activará y no sabrán qué es lo que ha pasado. Vamos a ver un ejemplo. Aquí, como veis, estoy escribiendo todo esto. Podéis escuchar el ruido del teclado. Bueno, pues si le dejamos la tecla Shift, que es la tecla mayúscula derecha, pulsado 8 segundos, ya veréis lo que va a pasar. Ya queda poco. ¿Veis? Ha aparecido esto. Desea activar las teclas filtro. ¿Qué es lo que pasa? Que, tal y como podéis ver, por defecto está en sí. Si en ese momento nos liamos a escribir, se activará. ¿Y qué es lo que pasa si se activa? Pues esto. Que no se escribe bien. Si escribimos pulsaciones entre 0,5 segundos, o sea, medio segundo, pues no termina de escribir. Y si son en pulsaciones más largas, 1 o 2 segundos, pues que prácticamente ni escribiríamos. Esto prácticamente lo que hace es romper la rotura de la escritura. ¿Vale? ¿Cómo se soluciona esto? Pues muy fácil. No tienes ni el teclado estropeado ni nada. Volvemos a dejar 8 segundos pulsado la tecla mayúscula de la derecha, que está justo debajo del intro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora volverá, se escuchará un pitío, piu. Y en el momento que se escuche ese pitío, ya podremos escribir sin problema. ¿Vale? De esta sencilla forma podéis activar y desactivar las teclas de filtro en vuestro ordenador con Windows 10. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sido de utilidad. Si tenéis algún comentario podéis hacérmelo en la zona de comentarios. Espero que lo compartáis, que le deis a me gusta y que os suscribáis al Poder del Androide Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!